Bendito hermano. Amén, gloria a Dios. Que todavía aún no te conocen y los que te han conocido y se han alejado. La mente pide por lo que estamos perseverando. No nos sueltes de tu mano, Señor. Acompáñanos siempre donde quiera que vayamos para que nos libres de la tentación y de la muerte. Te pido así por todos los que están escuchando tu mensaje, Señor. Que ellos puedan entender que solo tú eres el camino de la salvación. Y para que ellos te busquen con todo su corazón y con toda su alma. Te pido, Señor, por aquellos que están sufriendo por alguna enfermedad, Señor. Tócalo, sánalo, según sea tu voluntad. Y si no, Señor, ayúdalo para que tengas fuerzas para vencer. Te pido, bien, Señor, por aquellos que sufren de hambre o de alguna necesidad que tú se las sufra, Señor. Y que nos ayudes a ver esas personas para que podamos ayudarlos. Y que no nos quedemos inmunes a todo esto como a lo que nos hacemos. A veces nos olvidamos de dónde venimos y queremos que siempre nos recuerdes de dónde venimos y de dónde nos sacamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado y de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a buscar en otra Biblia, Romanos, capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 2. Y lee así, en el nombre de Jesús. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que buscas, porque lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hacer lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, que buscas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longaminidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. A los que, perseverando en bienhacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna. Pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también el griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Que el Señor le diga su santa palabra y nos ayude, ¿verdad? A juzgarnos a nosotros mismos primeramente, mirándonos en un espejo para que no caigamos en pecado, como dice la palabra de Dios. Y no condenarnos para la muerte eterna, sino vivir para la vida eterna. Y ayudar a aquellos que son más débiles para que también puedan tener esta oportunidad de la salvación. El Señor es bendito. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Ahora vamos a pasar a dar agradecimientos al Señor en este día tan hermoso. Yo voy a comenzar dándole gracias al Señor porque aún me ha sustentado hasta este momento. Han habido pruebas, han habido dificultades a través de este camino. Como vida del cristiano, porque el diablo está buscando tropezar a cada uno de nosotros. Pero le doy gracias a Dios que Él es misericordioso y nos sostiene hasta este día. Le doy gracias al Señor, ¿verdad? Que le ha permitido hasta este día alabar y glorificar su nombre. Porque eso es una... Eso es algo por qué estar agradecido. Porque Dios pudo habernos desechado, pero le complació, ¿verdad? Para extender su mano y sacar a cada uno de nuestra vida pecaminosa. A cada uno, ¿verdad? De toda la maldad en la que vivíamos. Y si no fuera por esa misericordia, ¿a dónde estuviéramos en este día? ¿Qué estuviéramos haciendo? Le doy gracias a Dios que podemos, ¿verdad? Usar nuestras voces, usar nuestras palmas, usar nuestras rodillas. Para buscar el rostro del Señor y alabar su nombre. Amén. Y por eso estoy más que agradecido por la familia que Dios me ha dado. Y por todas las muchas cosas. No solamente lo material, porque mucha gente quiere dar gracias a nada. No, por lo material y por eso sí estoy bien agradecido. Que no me falta pan. Yo estoy más agradecido, ¿verdad? Por el amor de Dios, por el perdón y por su misericordia. Porque va a llegar el día que ninguno, ¿verdad? Vamos a llevarnos un lado de estas cosas. Y tenemos que dar cuenta del Señor. Y queremos estar listos para servir. Y por eso estoy agradecido que podemos hacer ahora las bases. Ahora podemos reconciliarnos. Ahora podemos buscar el rostro del Señor. Y por eso estoy agradecido. ¿Qué maravilloso? Dios les bendiga. Amén. Yo les doy gracias a Dios por la misericordia y el privilegio de permitirme respirar en el día de hoy. Y poder alabarlo y glorificarlo. Y también les doy gracias porque dejó su palabra para que nos pudiéramos dirigir y guiar a base de ella. Y por el regalo de la salvación. Y también les doy gracias porque a través de su creación podemos ver lo grande y lo maravilloso que es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ahora vamos a pasar al mensaje de esta. Este día. Se va a encontrar en Jeremías capítulo 38. Jeremías capítulo 38. Empezando en el versículo 6. Gloria a Dios. Jeremías 38. Y después pasaremos a Jeremías 39. Para completar la palabra de esta mañana. 38. Jeremías 38 versículo 6 al 13. Gloria a Dios. Vamos a leer. La palabra de Dios lea así en el nombre de Jesús. Dice. Entonces tomaron ellos a Jeremías. Y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amalek. Que estaba en el patio de la cárcel y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebedmelec, hombre etíope, eunuco de la casa real. Que habían puesto a Jeremías en la cisterna. Y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebedmelec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo. Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías. Al cual hicieron echarle en la cisterna porque allí morirá de hambre pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebedmelec, diciendo, toma en tu poder treinta hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebedmelec en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas. Y las echó a Jeremías con soga en la cisterna. Y dijo el etíope Ebedmelec a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Ahora vamos a pasar nuestra atención al capítulo treinta y nueve. Jeremías capítulo treinta y nueve del quince al dieciocho. Próximo capítulo. Y lea así en el nombre de Jesús y dice. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel diciendo. Ve y habla a Ebedmelec, etíope, diciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová. Y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será polvotín. Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, que tú nos tienes aquí en este momento, Señor, alistándonos, preparándonos, Señor, para tu venida. Te pido, Señor, que ahora que pasamos al mensaje, que tú le dales a tu pueblo, a todos los oyentes, a todas las personas, Señor, que este mensaje alcance. Que tu semilla, Señor, germine y sea plantada en sus corazones, Señor. Que esto nos lleve, Señor, al arrepentimiento, Señor, al servicio, Padre Santo, y a la adoración tuya, oh Jehová. Guíanos, oh Señor, y llévanos, Señor, a través de tu palabra, con el mensaje que tú tengas para tu pueblo en este día. Bendice y fortalece a tu pueblo, Señor, porque los tiempos se están poniendo malos y difíciles. Se está levantando, Señor, más persecución, más maldad, más pecado, Señor, en toda la tierra. Te pido, Señor, que tú nos guíes, que nos fortalezcas, Señor. Necesitamos de ti, no podemos hacer esto sin tu ayuda, mi Dios. Confiamos en ti, Señor, y venimos delante de ti humildemente, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes. Y pedimos todas estas cosas, confiando que así serán hechas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Podemos tomar tus aciertos. Gloria a Dios. Esta semana, le doy gracias a Dios que tropecé con esta lectura. Una lectura bien interesante, ¿verdad? Vemos lo que está pasando, vemos cómo en este momento Dios va a traer juicio a su pueblo. Viene a traer juicio sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se han apartado y los va a entregar completamente. Y en este día no vamos a estar hablando mucho de Jeremías, sino vamos a estar hablando del hombre que lo ayudó. Aquel siervo, Ebedmele, que se esforzó. Un hombre al igual que nosotros, un gentil, porque en ese entonces todavía el pueblo de Israel era el pueblo del Señor y los demás tenían que sujetarse a eso. Pero vamos a ver que en la vida de este hombre gentil, él mostraba su fe, su confianza, y se comportaba como Dios quería que él se comportara. Tenía el corazón en el lugar correcto. Cuando el mundo no está de acuerdo con la palabra de Dios, cuando el mundo se opone a todo lo que Dios envía, hacen persecución de sus siervos. Y eso es lo que le pasó a Jeremías. Jeremías, por haberle traído palabras fuertes, palabras de condenación, ¿verdad? Por todo lo que estaban haciendo mal estas personas, se rebelaron contra el Señor y estaban percibiendo a los cristianos. Y hoy día, si te pones a buscar a través de las noticias, ves la persecución. En otros países, pero aún aquí en los Estados Unidos tú ves persecución de cierta forma. Porque cuando al cristiano no se le permite hablar, cuando al cristiano no se le permite enseñar, cuando al cristiano no se le permite orar en ciertos lugares públicos, es así es que está comenzando esta persecución. Primero quieren callar, ¿verdad? A todo, todo el que esté hablando en nombre del Señor. Vi un artículo de una señora que estaba orando al cruzar la calle en silencio, delante de una clínica de aborto. Y por eso, solamente por eso, se la llevaron al cuartel de la policía. No estaba hablando en voz alta, solamente tenía su rostro inclinado y cuando le preguntaron, ¿qué tú haces? Dice, estoy orando por ellos. Y solo por eso, se llevaron a esa señora a la prisión. A presentarle cargos, acusarle injustamente, cuando solamente estaba buscando el bien por esas personas, buscando que, ¿verdad? Que Dios tocara el corazón de ellos y ellos se arrepintieran. Pero estamos viendo como la persecución va a aumento, como de las escuelas han sacado todo tipo de enseñanza bíblica. Cualquier cosa que tenga que ver con la creación, el poder grande de nuestro Señor. Y lo están reponiendo, lo están reemplazando con cosas horribles, abominables delante del Señor. Con enseñanzas para corromper a nuestros hijos. Y la pregunta es, padre, ¿qué ustedes están haciendo al respecto? ¿Acaso porque el Estado o la nación decide que va a ser mal, tú lo vas a aceptar? ¿O vas a hacer lo correcto y apartar a sus hijos del peligro, de la maldad? Porque vas a dar cuenta, un día, el Señor se va a sentar sobre el trono blanco y todos daremos cuenta, ¿verdad? En el día de juicio. Mi pregunta es, ¿estás listo? O vas a decirle, estaba fuera de mi control. O, Señor, yo no sabía qué hacer, porque por eso hay predicadores, por eso hay gente trayendo esto a la luz. Por eso hay gente, ¿verdad? Amonestando, aconsejando, exhortando a la iglesia a que se prepare. A que se ciñen los lomos ahora que podemos. Porque va a haber el momento que no vas a poder. ¿Acaso estamos sacando el tiempo con nuestros hijos en la casa para abrir la palabra, las escrituras y enseñarles qué es lo que dicen? ¿O acaso nuestros niños están aprendiendo todo sobre la vida a través de su teléfono, a través de la televisión, a través de las caricaturas, a través de su escuela? Porque si es así, mi pregunta es, ¿por qué tienes hijos? ¿Y para qué los tienes? Si no los llevas encaminando, si no los vas llevando por el camino correcto, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿A dónde está tu corazón? ¿A dónde está tu amor? ¿Por qué un padre que ama? ¿Ayuda a su hijo? Cuando el mundo lo quiere destruir, como estaban estos príncipes de Israel tratando de destruir a Jeremías, vino alguien con amor. Vino a socorrer a su hermano. Padres, ¿acaso ustedes están socorriendo a sus hijos? ¿Acaso ustedes los están protegiendo del mal que les viene? Porque si Jeremías se quedaba y no había comida, no había agua, se iba a morir en ese lodo. Al igual que nuestros hijos sentados en las escuelas, aún sentados en nuestras casas, viendo las basuras que provee la tecnología, están ahí muriéndose. Sus almas están pereciendo, apartándose del camino. Siendo destruidas, pero la culpa es nuestra por no hacer nada. Por no salvarlos a tiempo, por no extenderle una soga. Y vemos que cuando Abed Medec extendió esta soga, no era una soga buena. Habían trapos y cosas que no servían, pero con lo que él tenía, lo que estaba a su disponibilidad, él usó todo lo posible. Él pidió consejos donde tenía que conseguirlo. Fue a donde el rey le suplicó, señor rey, a Jeremías le están haciendo mal. Se va a morir. Suplica. Suplica hasta que reciba. La Biblia dice que piden. Y no reciben porque no saben pedir. ¿Acaso estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Acaso estamos pidiendo solamente finanzas, pero no estamos pidiendo por las almas de nuestros hijos? Por nuestros familiares, por nuestras amistades del mundo. Para que Dios cambie sus corazones. ¿Qué fácil es, verdad, dejar que otro se haga cargo de todo? Que la escuela, que el sistema escolar se encargue de nuestros hijos. Que el teléfono los ocupe y los mantenga solamente porque no se es un fastidio. Porque no se es una carga. Tener que estar pendiente a nuestros hijos. Y mi pregunta es, si estuviste, ¿verdad? El deseo de tener hijos, ¿por qué no los crías? Y si solamente eran por pasiones. Y nunca te interesaron hijos. Y te llamas cristiano. Debes cuestionar, ¿verdad? ¿Dónde está tu corazón? Mucha gente quiere que la vida sea fácil. Mucha gente pide, ¿verdad? Que Dios se encargue. Pero cada cual tenemos nuestro talento, nuestro don, nuestro regalo del Señor. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Acaso vamos a ser como el hombre que se le dio un talento y lo enterró y no hizo nada con él? ¿O acaso vamos a invertir nuestro tiempo como hicieron nosotros siempre? ¿Acaso vamos a ser atrevidos? ¿Acaso vamos a enfrentar esta tierra y todo el mal que está delante de nosotros? ¿Nos vamos a parar firme por lo que creemos? ¿Vamos a pararnos en defensa del nombre de Jesús? ¿O vamos a acobardarnos? ¿Acaso seremos esos cristianos que cuando venga la persecución negamos el nombre del Señor pensando que vamos a poder después arrepentirnos? Arrepentirnos. Porque Dios busca hombres y mujeres valientes. Como lo dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Él nos mandó a los hombres y a las mujeres que le sirven que fueran cobardes. Que se doblegaran al miedo. No, que lo enfrentaran. Enfrentaran el peligro que este mundo ofrece porque Él está ahí contigo. Él es quien te lleva de tu mano derecha. Él es quien te guía por el camino de justicia. Él es quien te levanta en ese momento de dificultad. Pero mira las obras de este hombre etíope. Un gentil. Un siervo del rey. Un eunuco. Era un esclavo. Pero su corazón, su mente, estaban en el lugar correcto. Su confianza. Y él tenía miedo. Mucha gente no entiende. Él le tenía miedo. A los caldeos. A los caldeos que venían a destruir a Judá. Él tenía miedo por su vida. Pero aún así, con ese temor, puso su confianza en el lugar correcto. Vio a un hermano en necesidad y dijo, el miedo mío no sobrepasa lo que tengo que hacer. El miedo mío no va a vencer el amor que tengo por este hombre, por este profeta. Por este hijo de Dios, por este escogido. Por esta alma. Se atrevió, aún así, a desafiarle a los príncipes. Preocupado por su vida. Pero algo que él no tenía que estar preocupado era por su vida. Y quizás él no conocía de completo y de lleno al Dios Todopoderoso. Y quizás no le servía correctamente. Y quizás tenía su falta. Su flaqueza, su fracaso, su tropiezo. Pero aún así, se esforzó por hacer lo correcto. Se esforzó por amar a su prójimo. De tal forma que se le presentó al rey así delante. Sabía dónde estaba el rey y se le presentó sin pedir audiencia. Ejo, mi señor rey, Jeremías está preso. Mi hermano está preso. Está sufriendo, está en el pozo, está en lo más bajo de su vida. Se está muriendo, rey. Está en el lodo cenagoso. Se está hundiendo y su vida, ¿verdad? Se está cortando. Ten misericordia de él. Y solamente porque este hombre habló. Porque habló, ¿verdad? Con de nuevo. Atrevido, delante del rey. Lo trajo sin importar que podía recibir castigo por no pedir una audiencia ni nada así. Sabiendo que Judá iba a ser destruida prontamente y que su vida corría peligro. Aún así no podía dejar que su hermano muriera. Tenía amor. Y es extraño porque cuando uno se pone a buscar, ¿verdad? Y estamos leyendo cosas de la Biblia. ¿Cuántas veces usted le ha escuchado el nombre de Bethmelec? Sabemos todo sobre Pablo. Gloria a Dios. Sabemos todo sobre Pedro, sobre Adán, sobre Sansón, sobre Jonás. Pero cuando miramos así las Escrituras, vemos un hombre bien parecido a nosotros. Un hombre gentil. Un hombre imperfecto. Pero que tiene el corazón para servir a Dios. Tiene el corazón y la mente para hacer lo que es correcto y justo. No era profeta. No hacía milagros. No levantaba, ¿verdad? A los muertos de la tumba. Dios no le había dado eso. El don que Dios le dio a este hombre. Fue el de servir. Y el don de amor. Porque el corazón de él estaba ahí por ayudar a su hermano. Nosotros somos muy similares a este hombre. Muchos leemos, ¿verdad? Sobre algunos de los apóstoles y quizás se nos añore. Hacer todas esas cosas. Pero si, como dice la Biblia, si no buscamos a Dios primeramente, ¿cómo las demás cosas van a ser añadidas? Si no estamos haciendo lo que nos toca como siervos, como hermanos. Si no estamos enseñando el amor de Cristo. El uno hacia el otro. ¿Para qué quisiera Dios invertir tantos dones en una persona que no tiene amor por su prójimo? Por alguien que no le sirve al Señor de todo corazón. Alguien que tiene envidia. Reproche. Malicia dentro de sí. Esto era un hombre que tenía miedo por su vida. No era un hombre que se atrevía, como Pablo, a enfrentar a las naciones ni nada. Era un hombre bien similar a nosotros. Con imperfecciones. Porque no era israelita. No era considerado. ¿Verdad? En ese momento, como parte de él, sino un siervo, un extranjero, un esclavo. Pero había pasado tanto tiempo en Israel y escuchando, ¿verdad? El mensaje del Señor que su corazón había cambiado. Él era más del pueblo escogido. Más israelita que muchos de los que eran israelitas por nacimiento. Él era más del pueblo de Dios que los que Dios había apartado, ¿verdad? En esta nación que estaban pecando, yéndose en contra de lo que Dios decía. Él enseñó lo que uno tiene que hacer. Nos enseñó el camino, cómo debemos comportarnos. Cuando Jesucristo caminó por esta tierra, dijo, ¿verdad? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Primero y mayor mandamiento. Y después dijo, y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero para amar a tu prójimo tienes que amar a Dios. Porque si no son solamente obras huecas. Obras base. Y este hombre tenía amor. Este hombre se conmovió cuando escuchó. Él no vio ni lo que pasó, pero escuchó y supo lo que había pasado. Y no se pudo quedar tranquilo. ¿Cuántos de nosotros salimos corriendo al socorro de nuestros hermanos cuando han caído? Cuando están siendo azotados. Cuando están siendo agobiados. ¿Cuántos estamos extendiendo la mano a esos hermanos y esas hermanos que están pasando necesidad? Que están siendo probados. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Este hombre por su fe obtuvo reconocimiento del Señor. Porque él se arriesgó y tomó un salto de fe. Y Dios por eso le envía su recompensa. Le envía su salvación. Sin importar lo que pase. Dios lo apartó. Él era uno de los escogidos. Porque fue escogido específicamente por Dios. Se le mandó un mensaje a él diciendo. A ti te voy a salvar. Por lo que has hecho. No por tus obras. Sino porque tu fe te llevó a hacer buenas obras. Y ahí es donde está la diferencia. Mucha gente piensa. Si hago muchas obras. Me voy a ganar el reino de los cielos. Me van a dar mi. Cuando llegue al cielo. Me van a dar mi corona. Con tantos diamantes. Mientras más cosas hagan. Pero sabemos que la palabra dice que la salvación es por fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero la fe nos va a llevar a hacer lo que es correcto. Si amamos a Dios y tenemos fe. Y confiamos, ¿verdad? Que Jesucristo vive y murió por cada uno de nosotros. Vamos a hacer eso que es necesario. Vamos a comportarnos de la forma que nos tenemos que comportar. Vamos a hacer obras. Buenas, justas y dignas delante del Señor. Pero no porque hagamos obras, seremos salvos. Y Dios le dijo a este hombre. Es aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para amar. La ira del Señor iba a ser derramada. Sobre la ciudad. ¿Cuántos saben que la ira de Dios va a ser derramada nuevamente sobre toda la tierra? No solamente sobre un pueblo, sino sobre toda la tierra. Ni los caldeos van a poder hacer el mal que viene. Pero queremos ser como Abedmele. Queremos ser apartados. Librados. Que nuestra vida sea dada, ¿verdad? Por botín. Por recompensa. Porque hemos confiado en Jehová. Porque hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en el Dios Todopoderoso. Pero porque este hombre libró al profeta. A un escogido, un enviado de Dios, un mensajero del Señor. Lo libró. Ahora él iba a ser librado. Y la Biblia habla, voy bien contundente sobre esto. Porque si vamos a Mateos capítulo 10. Versículo 41 y 42. Mateos capítulo 10. 41 y 42. Gloria a Dios. Habla sobre la recompensa. Dice así. El que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente. Por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Gloria a Dios. Vemos. Como Ebed Melec recibe a Jeremías. Vemos el cuidado. Y el deseo que él tiene por hacer bien. Que Dios lo ha recompensado de tal forma. A Dios el profeta. Ahora vete y háblale a este cielo. A este que te libró a ti del mal. A este que extendió. Su mano. A pesar del. Peligro que corre. Este hombre se movió, ¿verdad? Por compasión. Por amor. No porque nadie lo envió. Pero la realidad es que él. Aunque no lo crean. Esa voz estaba ahí en su mente. En su corazón. Esa voz sutil de Dios. Porque él tenía la comunión. Porque él estaba, ¿verdad? En el lugar correcto. Haciendo la voluntad de Dios. Lleno de amor. Y fue y extendió su mano. Y salvó a su hermano. A un profeta. Pero no tienes que esperar. Como dice ahí en Mateo. Al justo también. A tu hermano en Cristo. Si tú lo ves pasando por una necesidad. Si tú lo ves que las cosas le van mal. Extiende su. Extiende tu mano y sálvalo. No importa lo que sea. Si estás pasando por un momento difícil. Y se ha perdido un ser querido. Y está quebrantado. Vete y llora con los que lloran. Aliéntalo. Apóyalo. Si necesita. Alguna cosa. Alguna necesidad material. Súplesela. Si así puede. Cuida de tu hermano. Protégelo. Enséñale el amor. No solamente porque digas. Yo te amo hermano. Dios te bendiga. Sino tus acciones. Que también sean de acuerdo. ¿Verdad? A tus palabras. Que sean de acuerdo a tu corazón. Que esté el amor. El deseo por ayudar a otros. Porque muchas veces olvidamos. Como dijo mi esposa hoy temprano. Olvidamos de donde salimos. Olvidamos de donde Dios nos sacó. De esos hombres y esas mujeres que le envió. Para ayudarnos en el momento. ¿Verdad? De necesidad. Y como él libró a este profeta del peligro. Dios le pagó de igual forma. Lo va a librar del peligro. Y Dios viene pronto. Y Dios viene a derramar. ¿Verdad? Las copas de la ira. De la ira sobre esta tierra. Así que. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Busquemos ¿Verdad? Al Señor. De tal forma. Que también nosotros. Podemos ser librados. De ese peligro. Dios libró a este hombre. Del peligro. Porque él lo hizo por otro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Acaso tenemos esta palabra tan hermosa? Esta palabra de salvación. Y no la estamos compartiendo. Porque esta palabra. Este evangelio. Que se predica a las almas. Es esa soga. Esa soga que estamos extendiendo. Hacia el que está necesitado. Hacia el que está en el lodo cenagoso. El que está en el pozo. En lo más bajo. Eso es la palabra. Eso es el evangelio. Esa soga de salvación. La estamos compartiendo. Con un alma. Y con otra. En todo lugar. Que se nos presenta la oportunidad. Para que cuando venga el día. De la ira del Señor. Que nosotros también. Podamos ser librados. Porque estamos haciendo. La voluntad de Dios. Porque Dios dice. Ir por todo el mundo. Y predicate el evangelio. Un mandamiento. ¿Verdad? Enviado. El mismo Jesucristo. Nos envió. Él lo hizo. Nos dio el ejemplo. Cómo hacerlo. Estamos haciéndolo nosotros. Estamos cogiendo nuestra soga. Y estamos yendo por ahí. Buscando a ver. Quién podemos. ¿Verdad? Extender esa soga. No eres tú. Quien nos va a salvar. No te preocupes. Tú extiende la soga. Y el que quiera ser salvo. La tomará. Al que el espíritu conmueva. Ese es el asalto. A ti solamente te toca llevar esa soga. Y ponerla en los pozos. A ver quién sale. A ver quién quiere ser salvo. A ver quién. ¿Verdad? Verdaderamente. Quiere ser rescatado. Gloria a Dios. Vemos que. Un hombre gentil. No un israelita. Un etíope. Más pequeño. De todos. Un ciudadano de segunda clase. Recibió. ¿Verdad? La misericordia. De toda una destrucción. De toda una nación. Recibió la salvación. Eso no es por tu puesto. No es por tu título. No es por quién es tu pastor. O quién es tu papá. O quién es tu familia. Porque yo escucho. Yo he hablado con tanta gente. Tantos pobres dicen. Mi abuelo. Es pastor. Mi papá es pastor. Pero eso no es lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar. Es lo que tú hagas. Cómo tú busques al Señor. Tú no puedes entrar al reino de los cielos. A puertas de otros. Mi esposo es cristiano. O tengo un tío que sirve al Señor. No solo por eso. Vas a entrar al reino de los cielos. Es triste cuando piensan. Que porque conocen a alguien. Que por eso ya se le ha pegado. ¿Verdad? La salvación. Y son salvos. Están en un engaño. Tienen un error. Porque. Lo que viene. No lo van a poder soportar. Te toca a ti tomar esa iniciativa. Te toca a ti que la amane a Dios. Invocar su nombre. Para que. Tú también recibas de esa salvación. Gloria a Dios. No son las circunstancias. Que te previenen buscar a Dios. Hay gente que dice. Ah. Es que está difícil ahora. Es que estoy pasando por ciertas cosas. Y no tengo tiempo. No son las circunstancias. No importa lo que se te tire contra ti. No importa lo que se levante contra ti. Eso no es excusa. Para no buscar el reino de los cielos. Para servirle al Señor. No importa lo que esté pasando. No hay excusa. Te toca a ti. Tomar ese salto de fe. Acercarte al Señor. Tu familia se opone a ti. Gloria a Dios. Busca al Señor. No uses eso. El trabajo se interpone en el medio de buscar al Señor. Déjalo. No uses eso como excusa. Porque Dios proveerá. Pide al Señor y tú verás. No uses lo que esté pasando a tu alrededor. Para echar. ¿Verdad? Para justificar el hecho de que tú no buscas a Dios. Hay mucha gente que tiene muchos cuentos. Muchas historias. Es que trabajo muchas horas. Es que trabajo de noche. Es que esto. Es que lo otro. Está bien. Gloria a Dios. Si ese es el trabajo que Dios te dio. Gloria a Dios. No puedes ir a todos los servicios. Gloria a Dios. Está bien. Pero acaso estás verdaderamente. Cuando sales del trabajo. Orando y pidiendo al Señor. Dame un trabajo. En el cual yo tenga más tiempo. Para congregarme con mis hermanos. Estás sacando el tiempo de oración después. Y antes del trabajo. Para que el Señor te guíe. Te abra los ojos. Y te lleve por el camino que debes ir. O es porque te gusta el sueldo. O te gusta el trabajo. Que no estás dispuesto. ¿Verdad? A pedirle a Dios que te ayude. Porque hay gente que sabe. Conocen. Han experimentado. ¿Verdad? Las misericordias de Dios. Y sus bendiciones. Han orado. Y el Señor le ha contestado sus peticiones. Y ahora como tienen algo. ¿Verdad? Que se está interponiendo. Tienen miedo de pedirle al Señor. Porque saben que quizás Dios se lo va a contestar. Y van a tener que dejar lo que a ellos les gusta. Porque hay gente así. Hay gente que han experimentado. Han sentido la presencia del Señor. Pero entonces. En algún momento. Se les ha olvidado el camino de la verdad. Se les ha olvidado. ¿Cómo servirle al Señor? ¿Por qué? Porque se han puesto cómodos en esta tierra. Se están deleitando. En lo malo. Y cada vez más se van alejando del Señor. Como se ha dicho antes. No es como se comienza. Sino como se termina. Muchos se apartan de ese primer amor. Muchos ponen muchas excusas después. Confía en Dios. Pero hay de nosotros. Que no seamos como Ebed Melec. Hay de los que son egoístas. De los que no se niegan a sí mismos en amor. De los que no están. No se atreven a hacer. ¿Verdad? Lo que es correcto y justo. Va a haber un día de juicio. Y ese día tendrás que dar cuenta por todo. Porque si tuviste la oportunidad de hacerle. Lo bueno y no lo hiciste. Solamente porque no te fue conveniente. Solamente porque. No te agradó en ese momento. O porque una persona no te agrade. Vas a dar cuenta por eso. No importa ¿verdad? Cuánta miembres sigue. Cuál sea tu puesto en la iglesia. Cuánto conozcas de la Biblia. Porque hay gente que se sienta. ¿Verdad? Con subtítulos. Ellos mismos se elevan. Yo voy a la iglesia a todos los servicios. Yo hago esto. Yo hago aquello. Yo tengo esta posición. Yo soy un hiel. Yo soy diácono. Yo soy esto y lo otro. Ellos mismos se van exaltando. Eso no te va a valer de nada. En el día de juicio. En el día que se crece tu corazón en la balanza. La maldad que hay en tu corazón. Te va a llevar a la ruina. No importa cuánto conozcas de la Biblia. Porque mira Satanás. Él conoce la Biblia. Él sabe lo que viene. Señor lo reprenda. Inclusive. Tentó a Jesucristo. En el desierto. Con la palabra. Y no por eso va a ser salvo. No por eso para él ya. Ya él ha sido. ¿Verdad? Juzgado. Él sabe lo que viene. Así que saber la palabra. Saber 20 versículos. 30, 40. Del derecho al revés. Toda la Biblia. De nada te vale. Si no lo sabes poner en práctica. Si no lo sabes vivir. Si no sabes caminar por el camino justo. Si no sabes tener amor. Como este siervo. De nada te vale. Pero él nos trae esperanza. La vida y el mensaje. ¿Verdad? De Bermelé. Es la esperanza que hay. Para hombres y mujeres que. No conocen a Dios. Que tienen la oportunidad de hacer. ¿Verdad? Los pasos al arrepentimiento. De enseñar amor a su prójimo. De que aunque sabemos que viene la ira y la destrucción sobre esta tierra. Y quizás hasta sobre nuestros cuerpos en algún momento dado. Él trae esperanza. Y el mundo no es digno de hombres y mujeres así. Porque el mundo está corrupto. El mundo está lleno de pecados. Pero aún así vemos la misericordia del Señor. Siempre hablamos. Damos gracias por la misericordia de Dios. Pero verdaderamente entendemos. ¿Qué es esa misericordia? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Dios nos salvó. ¿Qué es esa salvación? La salvación va a ser ¿Verdad? Cuando venga el Señor a traer el juicio sobre esta tierra. Te recompensará con tu vida. Pero tienes que ser como este siervo. Poner tu confianza en Jehová. Porque si no. De nada vale que diga. Soy salvo. Tengo esperanza. Esto y lo otro. Pero si no confías en Dios. Si cuando el momento se presenta para hacer el bien. No lo haces. Te va a ser contado. Por maldad. Por pecado. Porque la vida dice. Si sabes hacer el bien. Y no lo haces. Te es pecado. Si tienes la oportunidad de ayudar. ¿Verdad? Tu hermano. Tu hermana. Pero haces ¿Verdad? Como hizo el Levita. Como hizo el fariseo. Cuando vieron al Samaritan. Este. Cuando vieron aquel siervo herido allí. Al cual el buen samaritano salvó. Ebedmele que es ese buen samaritano. Tú y yo somos esos buenos samaritanos. Nos toca hacer nuestra parte. Al igual que el buen samaritano fue allí. Aunque no era de los escogidos. No era el mejor. Era el que tenía tropiezo. Era el que todo el mundo despreciaba. Aún hizo lo bueno y se le contó. Por fidelidad. Se le contó ¿Verdad? Por amor. Porque ayudó a su hermano en esa ciudad. Porque. Tuvo amor en su corazón. Enseñamos el amor a esos que el mundo desprecia. A nuestros hermanos en Cristo. A las armas. A los diambulantes. A los enfermos. A los presos. Porque nos lleva a la palabra ¿Verdad? El Apocalipsis. El libro de revelación. Por cuanto me diste de comer cuando tuve andre. Me visitaste en la prisión. Me visitaste cuando estabas enfermo. Me ayudaste. Es esto y lo otro. Ahí se confirma la palabra. Hagamos el bien. A nuestro prójimo. Así sea nuestro enemigo. Así. Esa persona busque el mal por nosotros. Porque Dios quiere que cada uno. Seamos llenos de amor. ¿Por qué nos dio el amor primeramente? Cuando no lo merecíamos. ¿Por qué nosotros hacemos excepción de personas? ¿A quién le damos ese amor? Quizás el mundo nos persiga. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor siempre. Pero no por eso. Te dejes conmover. Pero qué diferente es la opinión pública. ¿Verdad? La opinión. Del día a día. En las iglesias corruptas. Todo es para mí. Todo es para cómo yo puedo salir adelante. Todo es cómo yo puedo ser bendecido. Todo es cómo yo aumento mis materiales. Todo es cómo es que yo lleno mi granero. Pero qué tan pocos sitios se están esforzando por ayudar a las salvas. Tenemos que hacer más. Podemos hacer más. Y me incluyo. A mí. A mi esposa. Todos podemos hacer más. Cuando vemos velar lo que este hombre hizo. Y vemos que Dios salió en defensa de él. Y habló. Y lo justificó a este hombre. Y lo grabó en las escrituras para que nosotros veamos eso. Pero algunos andamos en sueños pensando que vamos a ser un gran profeta. Pensando que vamos a abrir el mal muerto nuevamente. Que vamos a parar el sol y todas esas cosas. Y no podemos hacer las cosas así. No podemos extender nuestra mano al necesitado. No podemos ayudar al que está pasando una dificultad. No tenemos tiempo para ello porque nuestra vida está muy ocupada y tiene tantas cosas que hacer. Todo esto va a pasar, hermano. Seamos más como nuestro siervo. ¿Verdad? Como este siervo bebé. Seamos esforzados. Seamos valientes. A pesar de que él sabía que se iba a echar a enemigos. Se iba a echar a los príncipes de Israel. Y sabía que su vida corría peligro. Pero tuvo fe y dijo, no importa lo que pase. Si me echan a mí al pozo con Jeremías, gloria a Dios. Entonces tenemos el culto allá abajo en el pozo. Y alabamos al Señor juntamente. Como cuando Pablo y Silas estaban presos. Los dos ahí cantaban salmos a la medianoche y lloraban. Y se, ¿verdad? Se alegraban adorando al Señor. Si eso es lo que te toca, eso es lo que te toca, gloria a Dios. Pero no por eso temas a no hacer el bien. No por eso te apartes de hacer lo que es justo y verdadero. Para que cuando sea el momento de juicio. Yobanocho Dios diga, tu vida es dada a ti por botín. Te voy a dar la vida eterna. Porque confiaste en mí. Te voy a dar la salvación. Porque no te dejaste conmover por lo que el mundo te estaba, por lo que te amenazaba este mundo. Sino porque confiaste en mí. Ahora vas a recibir la recompensa. Porque ayudaste a un justo, ahora recibes recompensa de justo. Porque ayudaste al profeta, ahora recibes recompensa de profeta. Hagamos lo que Dios quiera que hagamos. Seamos más como nuestro hermano. Bebé. En este día, el que está escuchando. Si estás pasando por necesidad. Si estás pasando por un momento difícil. Clama a Dios. Pide al Señor que te saque a ti de ese pozo. Y a los hermanos, a los cristianos que estén escuchando este mensaje. Examínate. Tienes tu soga contigo. Estás buscando a ver a quién puedes librar. A quién puedes llevar el mensaje de salvación. Hay algún hermano en la congregación a donde estés. O un conocido. O otro creyente que tú sabes que está pasando necesidad. Y tú no haces nada. Examínate. Porque vamos a dar cuenta por todas estas cosas. Pero estamos a tiempo. Si estás escuchando esto. Y el Señor no ha venido. Estamos a tiempo. Si estamos a tiempo de clamar al Todopoderoso. Estamos a tiempo de dejar nuestros malos caminos. Y regresar al camino de justicia. Estamos a tiempo de volver a ese primer amor. Porque muchos hemos empezado correctamente. Pero nos hemos desviado por todas las cosas que el mundo nos sigue presentando. Por todos los tropiezos. Por todo. ¿Verdad? Lo que nos ocupa. El día a día. Busquemos al Señor ahora. Seamos como este cielo. Porque. Dios mismo testificó de él. Porque dice. Porque tuviste confianza en mí. Ahí te deja saber que ese hombre amaba a Dios. Ahí te deja saber que este hombre. Sabía en quién estaba el poder. En quién estaba la salvación. A pesar de que sabía que su vida corría peligro. A pesar de que se iba a echar a todos estos príncipes en contra de él. A pesar de que sabía que la ciudad iba a ser destruida. Puso su confianza en Jehová. ¿Has puesto tu confianza en Jehová? Así que. Con eso concluimos el mensaje de este día. Pidiéndole al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Con gloria a Dios. Con eso vamos a concluir el servicio de hoy. Sigan, ¿verdad? Meditando en la palabra que Dios nos ha enviado. Preocupémonos. Por nuestros hijos, por nuestras familias. Sigamos pidiendo a Dios que nos guíe. Que no sea el mundo que nos derrote. No dejemos que nada se ponga entre nosotros y el Señor Jesucristo. Seguimos hacia adelante. Lo que pedimos a nuestras hermanas Sonia. Seguimos hacia adelante. Amatísimo Padre, te pedimos que perdamos nuestros pecados. Que siga siendo nuestra guía y nuestra fortaleza en este mundo de...